Venimos trabajando desde el día viernes, prácticamente el fin de semana, durante varias horas hemos estado trabajando durante la noche. Como sabíamos que se venía con esta alerta de lluvias, hemos estado trabajando obviamente con los mantenimientos de las líneas y de las cámaras humideros en diferentes zonas de la ciudad. ¿Recibieron muchos reclamos en esta jornada? Puntualmente hemos recibido específicamente en domicilios por algún que otro inconveniente de cloacas. Y después en lo que sería la zona céntrica, el Casco Viejo, alguna zona de la margen sur como Rafaela Easton, hemos recibido reclamos donde hemos tenido que aliviar con equipos como Bomba como para poder rápidamente dejar el tránsito habilitado. ¿Ustedes tienen guardias permanentes? Así es, estamos trabajando las 24 horas durante el día. Obviamente podemos trabajar mucho más fuerte, incluso por los ruidos que generan las bombas y los camiones. Imagínense, metemos vehículos de gran porte en la zona de Patios Internos de Chacra 2 y genera mucho ruido y demás. Por eso los mantenimientos con ese equipamiento se hacen durante el día. ¿Se está viendo que será un otoño con mucha humedad, con mucha lluvia? Así es, se vienen con esta intensidad donde llueve durante muchas horas. Entonces, bueno, obviamente estamos trabajando con los mantenimientos, sabiendo los tiempos que íbamos a afrontar, hemos solucionado con obras como la San Martín y Liniere, como la Batalla de Georgia, donde hemos construido un elevador a todo ese barrio, como Solar de la Laguna, como a la altura de Chacra 13, a la altura de esos departamentos nuevos, a la altura de Apimema, con un cruce nuevo. Hemos solucionado, hemos invertido más de 22 millones en estos últimos tiempos para poder solucionar zonas críticas.